En respecto a la música, a la sensibilidad, a cómo escuchar la música, no nada más es la parte, por decir así, virtuosa, es solo tocar un instrumento. También importa mucho la parte teórica, la parte perceptiva y la parte donde el mismo alumno se da cuenta de lo que está haciendo, no solamente de lo que va a hacer. Si va a hacer a tocar guitarra, a tocar violín o piano, lo que estoy enseñando ahorita a los pequeños, a los niños, es como un preámbulo hacia el exterior de la música, que es ser un músico, tocar ya algún instrumento. Claro, en la música ese tema es muy importante y de mucha relevancia. El hecho de que al tocar un instrumento están independizando las manos en el piano, llevan una cosa acá y acá, bueno, no solamente en el piano, en la guitarra también, en el violín también. Es una coordinación que deben de tener en manos, incluso en los pies y llevar el sentido del pulso de lo que van, para que tenga una forma lo que estén tocando, sea una canción clásica o una academia, una académica, o bien si es una canción normal que ellos gustan tocar. La ventaja es de que el niño que estudia música tiene el tiempo, podría decirse, libre, que el otro niño no, lo tiene para estudiar y al estudiar se centra y sus niveles de atención, sus niveles para concentrarse en otras actividades aumentan. Gracias.